Conoce las nuevas voces de la provincia. Volvemos al origen. La palabra se multiplica. Para reconocernos desde las diversas manifestaciones. Escucha ya nuclear. El podcast del núcleo pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Buen día, un saludo a todas las personas que nos escuchan en este nuevo episodio del podcast nuclear. El podcast del núcleo pichincha. Salimos al aire todos los lunes por la señal de Cultura FM, Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerden que también pueden escuchar este y los demás episodios en Spotify, YouTube y Facebook. Soy Natalia Santamaría y hoy vamos a conocer más de la fase de profundización del semillero de educación no formal en artes CEA del núcleo pichincha. La fase de profundización es parte del nuevo modelo pedagógico que utiliza el CEA, cuya investigación y aplicabilidad empezó de manera paulatina desde octubre del 2021. A este proceso acceden participantes que han concluido un mínimo de tres cursos abiertos del CEA y que deciden ser parte de un espacio de experimentación que dura seis meses, durante los cuales trabajan en la conceptualización y planificación de un proyecto artístico vinculado a su comunidad. Se abordan principalmente tres áreas, artes plásticas y visuales, artes musicales y sonoras y artes escénicas y performativas. El pasado viernes 8 de noviembre acompañamos la clausura de este proceso a las y los participantes que presentaron el trabajo de investigación y creación y que además desarrollaron vinculación con diversas comunidades. Para entrar en más detalles acerca de este proceso, tenemos el inmenso gusto de poder presentar a nuestro invitado Andy Gómez. Bienvenido a nuestro podcast nuclear. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a dar la bienvenida hablando precisamente de todo lo que consistió en este proceso, ¿cierto? Y para ello, bueno, Andy fue participante de la fase de profundización. Andy Gómez es artista plástico y títeritero ecuatoriano cuya pasión se enfoca en la creación de productos de forma artesanal, libretas, costura y bordado. También es diseñador de interiores de profesión. Y actualmente incursiona en el mundo del mural con obras creadas en Ecuador, Perú y Bolivia. Cuéntanos un poquito más de esto, Andy. Bueno, primero de todo, nuevamente muchas gracias por la invitación. Y sí, o sea, soy artista plástico o queriendo ser artista plástico en este mundo en el que nos ha tocado vivir. Y tuve la oportunidad de participar en esta fase de profundización del CEA, del Semillero de Artes, del Núcleo Pichincha. Y la verdad que ha sido un proceso muy bonito, muy enriquecedor. Y la verdad que me llevo no solamente lo aprendido a nivel artístico, sino también lo que se creó como comunidad. Bueno, estos y otros detalles a continuación en el segmento El Sofá. En El Sofá, una conversación cercana con nuestro personaje. Listo, Andy. Entonces, nos contabas un poquito más. Cuéntame en relación a tu llegada al CEA. ¿Cómo diste con el CEA? ¿Cómo fue que llegaste a los cursos primeros, cursos abiertos? Para después pasar a la fase de profundización. Sí, yo espero para completar mis conocimientos. Siempre me ha gustado cómo investigar diferentes técnicas, abordar diferentes sectores artísticos. Entonces, a través de redes sociales conocí lo que es el Núcleo Pichincha. Y a partir de ahí, me estaba posteando los cursos abiertos que duraban un mes. Y empecé con el curso de silografía con Samantha Uyauri. Después también de figura humana y también de gestión de proyectos. Entonces, eso lo hice durante el año pasado, inicios de este año. Y en marzo se abrió como la convocatoria para participar en esta fase de profundización de seis meses. Y cuando lo vi, pues simplemente dije, sí, quiero. Y como profundizar más, sobre todo en la parte de artes visuales y artes plásticas. Entonces, nada, empezamos, si no me equivoco, en el mes de marzo o en el mes de abril. Y se terminó justamente el día viernes de la semana pasada. Cuéntanos un poco qué fue lo que te motivó, digamos, acercarte a este proceso de profundización. Donde además la creatividad y la investigación son como fuertes, digamos, dentro de este proceso. Sí, o sea, mi motivación fue en el interior de interiores. Pero quería investigar más, sobre todo a nivel artístico, como el arte plástico. Entonces, cuando vi la oportunidad y vi como el cronograma de lo que se iba a aprender, de lo que se iba a abordar. Me interesó mucho porque abordaba mucho también sobre el arte urbano. Algo que me interesa muchísimo, como dijiste en un principio, estoy incursionando en el mundo del mural. Entonces, me interesaba muchísimo esa parte y también como las técnicas de estampación, en este caso, silografía. También tenía como mucho interés en profundizar. Ya había hecho un par de talleres anteriores y quería como completar más de todos esos conocimientos. Entonces, cuando vi y dije que es una oportunidad y son seis meses y aparte también son, era un curso de acceso gratuito. Que también es muy importante eso tener en cuenta porque no es, no es fácil encontrar ese tipo de oportunidades. Entonces, nada, como que también debido a mi situación económica en ese momento, dije sí y la verdad no me arrepiento. Gracias, Andy. Y bueno, cuéntanos qué herramientas o qué aprendizajes de los que se han obtenido, de los que han compartido, cierto, durante estos seis meses de profundización. ¿Cómo, cómo, cómo los has ido como delineando a tu práctica artística? ¿Cómo han contribuido a tu práctica? Sí, o sea, la verdad es que Coger un lápiz y hacer ejercicios de soltar la mano porque uno muchas veces cuando se enfrenta al papel en blanco hay una tensión, hay una duda. Entonces, como empezar desde lo más básico creo que fue muy importante porque dentro del taller había personas que tenían amplio conocimiento, otras personas que era la primera vez que estaba en contacto con el mundo artístico. Entonces, creo que fue muy bonito y muy enriquecedor como también nutrirse de los conocimientos de los compañeros y compañeras. Y a nivel personal, me ayudó mi calidad en cuanto al dibujo y en cuanto a la pintura también. Entonces, sí, sobre toda esa parte es como que ha reforzado. Recordemos también que, bueno, para quienes no saben sobre este proceso, lo llevaron a cabo compañeros trabajadores y trabajadoras del núcleo Pichincha, pero además contamos con la participación de otro tipo de talleristas, ¿no? Así es. Cuéntanos un poco esa manera de involucrarse con otras experiencias artísticas, ¿no es cierto? Y cómo desde ahí también fuiste delineando o estableciendo tu proyecto. Sí, o sea, para Hugo tuvimos dos facilitadores externos. Tenemos una persona que fue, que nos dio un taller de arte urbano con el cual finalizamos haciendo un paystuff igualmente dentro del pabellón de las artes. Aprendimos también técnicas como el stencil, de cómo también se hace un paystuff y de cómo es la mezcla hasta para pegar en la pared todas estas artes. Y de ahí también tuvimos un taller externo de creación de portafolio, que la verdad también creo que es muy útil porque no solamente vivimos del arte que hacemos. Muchas veces no sabemos ni siquiera cómo organizar todas esas cosas que hacemos, ¿no? Entonces creo que es importante también tener como una visión de lo que quieres y eso también ayuda mucho de cara a nivel profesional a presentarte. Entonces, sí, esos dos talleres hemos tenido y de ahí también tuvimos la oportunidad de transicionar entre áreas de la fase de profundización. En nuestra área de artes visuales tuvimos la oportunidad de profundizar en la, una semanita en el área de música. Entonces fue muy divertido, aprendimos a través de juegos y dinámicas, cómo trabajar la respiración, cómo proyectar la voz. Y, por ejemplo, a mí la parte de proyectar la voz me pareció muy interesante y le saqué mucho provecho porque, como sabes, soy titiritero. Entonces necesito mucho de eso también para proyectar y realizar mi trabajo. Como les mencionábamos anteriormente, durante este proceso, esta fase, se abordaron tres áreas. Principalmente artes plásticas y visuales, artes musicales y sonoras, artes escénicas y performativas. Súper interesante lo que nos cuentas porque, digamos que este intercambio, ¿cierto?, entre áreas, lo que permitió principalmente es hacer este cruce de lenguaje. Que es tan necesario ahora, ¿no? Cuéntanos un poquito más, entonces, de tu proyecto final. Le recordamos que durante esta fase de profundización, las y los participantes debían construir, elaborar un proyecto, ¿cierto?, que se pueda vincular con alguna comunidad, localidad, ¿no es cierto?, para poderlo poner en práctica y que sea básicamente su proyecto de cierre. Así es. Sí, en cuanto a mi proyecto, yo trabajé con el equipo Kindes Volcánicos. Es un equipo que practica roller derby, que es un deporte de contacto en patines. Es un deporte que es bastante desconocido. Siempre que se lo menciono a alguien, no lo conoce o no sabe lo que es. Entonces, para poner un poco en contexto, es como empujarse y pegarse en patines, pero no como muy a lo loco. Hay mucho reglamento y hay muchas normas también que hay que cumplir. Entonces, yo quería dar valor a este equipo, porque el principio de este equipo es que sea un deporte inclusivo para personas que pertenecen a la comunidad LGBT. Entonces, sí, quería, porque no se conoce, no se conocen muchas veces las personas del colectivo, nos sentimos inseguras en espacios deportivos y creo que encontrar espacios donde uno se sienta seguro, bienvenido y comprendido y respetado es muy importante. Y sobre todo, este equipo existe a través de Víctor y Santiago, que son pareja. Estaban viviendo en Argentina en ese entonces y llegaron aquí al Ecuador y empezaron con el equipo. Muy poco, muy poco, muy poco. Entonces, también necesitamos cubrir esa parte y hace poco, la semana pasada, estuvimos en un campeonato en Colombia. Es nuestro segundo campeonato. El año pasado se participó en Bogotá y este año en Cali. Y la idea es seguir creciendo. Entonces, quería contribuir de alguna manera. Entonces, mi proyecto se basó en hacer ilustraciones a través de silografía y con estas ilustraciones hacer un paystab, empezando por la cancha en la que practicamos el deporte, que es en el Parque Diego de Topía, que está a cinco minutos de la parada del Labrador, del metro. Entonces, el equipo disfrutó muchísimo. Hubo un sentimiento de comunidad que agradezco un montón. Y lo gracioso o lo, sí, digamos lo gracioso ya a este punto, fue que dentro del equipo tenemos una manera de referirnos a nosotros mismos con un lenguaje que no es ofensivo para nosotros. Pero tal vez entiendo que para otras personas puede ser difícil de comprender. Entonces, todas las ilustraciones con las que se hizo el paystab fueron intervenidas por el equipo porque también quería que el equipo sea parte de este proceso y que no sea solamente las ilustraciones que hice yo y ya, sino que también sea un proceso colectivo en la que participen. Entonces, las ilustraciones fueron intervenidas con mensajes, mensajes que para la administración de la cancha en la que practicamos fueron ofensivos, como la palabra lesbiana, por ejemplo. Entonces, menos de doce horas después de haber realizado el paystab, hubo quejas diciendo que cómo es posible que existan esos mensajes, que no le parecen adecuados. Entonces, nada, un poco también fue un proceso un poquito difícil en un principio porque me vi en la obligación de retirar la mayoría de los carteles que fueron pegados. Más que nada porque también un poco dependemos de estas personas porque nos podemos poner reivindicativos y decir, no, los carteles se quedan, pero para esas personas es tan fácil como decir, bueno, no pueden utilizar más la cancha. Entonces, mi interés tampoco era perjudicar al equipo, ni mucho menos. Entonces, nada, me vi como en la obligación de quitar alguno de los carteles. Pero creo que también es como, creo que fue una respuesta muy buena porque también había una parte de mi proyecto en la que quería incomodar y reivindicar. Y creo que se consiguió. Y al final el paystab también es algo muy temporal, muy efímero. El arte urbano también que se practica en la calle es muy efímero. Entonces, también como desprenderse del querer que dure para siempre, ¿no? Al final tengo un registro audiovisual muy bonito que me quedó y también, sobre todo, me queda la experiencia de haber realizado esta práctica con el equipo y de que el equipo disfruto muchísimo. Buenísimo, Andy. Entonces, de alguna forma vemos la capacidad del arte, ¿no? Para provocar cosas. Has mencionado varios puntos que son súper importantes, creo yo, hacer como un repaso. Me parece súper interesante cómo has generado esta vinculación con la localidad, con tu, digamos, con algo muy cercano. Y cómo se han articulado tanto tu práctica deportiva con tu práctica artística a través de la ilustración, ¿no es cierto? En ciclografía y esto llevado a paystab. Entonces, son varias técnicas y lo que hablábamos anteriormente como esta posibilidad del arte, ¿no? De cruzar los lenguajes para poder llevarte a algún objetivo. En este caso, inicialmente era como la posibilidad de difundir un proyecto, ¿no es cierto? De que la gente pueda conocer más sobre la práctica deportiva a través de práctica artística. Pero también te dio la posibilidad de denunciar, denunciar o de visibilizar otro tipo de, o más bien temas o temáticas urgentes que son necesarias como tratarlas en el día a día. Y lo que decías, finalmente, coincido totalmente, es que el arte también nos incomoda. Nos incomoda y al incomodarnos también interpela. Y creo que es una de las funciones más importantes, creo yo, que tiene el arte, que es más allá de lo estético, ¿cierto? Es como esta posibilidad, no sé si de generar conciencia, pero sí de interpelarnos, ¿cierto? Como personas, como seres humanos, como artistas, como trabajadores en general. Y cómo desde ahí también podemos generar otros caminos posibles. Exacto. Sí. Buenísimo. Andy, cuéntame un poquito sobre las clases. ¿Cómo las sentiste, la carga horaria, no es cierto? Las metodologías utilizadas en el pabellón. Recordemos que el CEA, a través de esta fase de profundización, las clases fueron desarrolladas principalmente en el pabellón de las artes. Y además, en esta semana que tuvieron como este intercambio, ¿no? De enfoques o de perspectivas artísticas, se trasladaron a la sala de canto, de música de acá, del edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿no? Cuéntanos un poco las metodologías que se usaron durante este periodo y si tienes por ahí alguna anécdota, también bienvenida. Sí. Bueno, en cuanto al horario, la verdad para mí se me hacía bastante cómodo. Eran tres días a la semana, dos horitas. La verdad hasta se me hacía un poco corto porque uno cuando empieza a meterse en algo artístico, la verdad que a uno le absorbe el tiempo. Entonces, sí, pero también tengo compañeros y compañeras que tal vez tenían otras ocupaciones, les cruzaban horarios, entonces les hacía también un poquito difícil la asistencia. Hay personas que a lo largo de la fase de profundización fueron dejando el proceso, pues por distintas razones personales o profesionales. Pero creo que el tiempo que estaba designado era un tiempo que estaba muy bien utilizado. Igualmente teníamos la oportunidad de usar las instalaciones el tiempo que queramos. Entonces, eso también es como muy bonito que no sea como ya, se acabaron las dos horas y se van, ¿no? Sino que también hay como una libertad a la hora de no cortar como ese proceso creativo en el que uno se empieza. Entonces, de ahí en cuanto a las metodologías, como te decía antes, empezamos desde lo más básico, desde agarrar un lápiz y trabajamos técnicas como trabajar con esferos, salir a la calle, dibujar, enfrentarnos al papel, ejercicios en el que se trabajaba. Trabajaba, tenías tal vez un minuto para dibujar algo y tal vez 30 minutos para dibujar lo mismo y ver las diferencias de lo que significa también esa cantidad de tiempo, ¿no? Y creo que son ejercicios muy buenos para uno liberar, liberar los miedos que a veces se tiene sobre el papel. De ahí también se trabajó el color y lo bonito de esto es que había como diferentes módulos y en cada módulo había un proyecto final. En la fase del color, por ejemplo, hicimos un mural colectivo en la que todas las personas del área de artes visuales participamos de alguna u otra manera, desde el diseño, desde pintar, desde apoyar. Entonces, sí fue un proceso muy bonito y muy enriquecedor. También fue un proceso, tengo que decir, por momentos a veces era complicado porque somos diferentes personas y cada quien tiene su visión. Entonces, también como intentar llegar a un consenso de un diseño fue algo que también supuso un aprendizaje, creo que para todas las personas. Sí, entonces eso, como todas estas técnicas, el arte urbano que tuvimos con los facilitadores externos y de ahí el último módulo fue sobre todo el tema de estampación en concilografía. Entonces, y ese fue el que más disfruté, la verdad. Buenísimo. Entonces, como vemos, es un proceso integral, que además de ser de acceso libre, digamos, se implementaron varias metodologías para poder, digamos, encaminar los proyectos que cada uno, cada una tenía. Y que además permitió, sobre todo, la democratización de los espacios. Como saben, el pabellón de las artes es parte, es el ecosistema, le decimos siempre el ecosistema cultural, que es parte del núcleo Pichinche. Y lo que buscamos siempre es que pueda estar habitado, ¿no? Tenemos el programa de residencias, el CEA y ahora la fase de profundización. Entonces, sentir que el espacio es ocupado, utilizado, habitado por las y los participantes de estos cursos y que además ahí se construyen como los proyectos que van a estar en vinculación con la sociedad, nos es de tremendo agrado también. Y lo que hablas, el mural también fue parte de la remodelación que se sufrió el pabellón hace algunos meses. Digamos que estamos en constante, ¿no es cierto?, rediseño, readecuación más bien del pabellón. Entonces, también tuvieron su aporte al mural. Exacto. Si todavía no lo conocen, pueden conocer el pabellón de las artes. Estamos ubicados aquí en la 12 de octubre y Avenida Tarqui es un espacio donde además de los cursos, está habitado por residencias artísticas, que por cierto, informamos el viernes pasado a través de nuestras redes sociales, los proyectos seleccionados. Se vienen cosas súper interesantes, así que les invitamos, hacemos un llamado que puedan como visitarnos, postular a los cursos abiertos que arrancan esta semana. Por cierto, ahí les dejamos la cuña también, que puedan visitar en nuestras redes sociales, en el link de la bio, pueden inscribirse en nuestros cursos que son de acceso libre. Bueno, sin más, entonces, hacemos este cierre del primer segmento del podcast con una canción. Vamos a presentar ahora Aguanta 4 de El Cholo. El Cholo, uno de los exponentes más relevantes del rap boyaquileño de los últimos años, presenta su sencillo Aguanta 4. El Cholo usa el rap para denunciar la desigualdad y la injusticia. Ahora escuchamos El Cholo. Aquí en Ecuador, en donde en la noche del viernes 12 se fugaron al menos seis personas, según datos de la propia policía. Varios platos de comida, van a tener entrada, platos fuertes y postres. Como pretenden criticar a quien atraca, si escuchan todo el año APR con sus hacas, corridos con guitarras que Colombia y su corbata le gustó la tiradera. Hasta que uno se trata consumidores de trata, de coca barata, de cripión pun de bolos y paquetes de alata. Y así pretenden asustarse porque alguien los maltrata, de estos causos y consecuencias de lo que se encuentra vaca. Y ahora que se interesa, el gobierno elegido, pacta hasta con la mafia albanesa. El tiempo de apagones no arreglaron las represas, plomo en las calles, plomo hasta en la mayonesa. Tanto hemos permitido, te deja convencer porque cogen a puro pillo empobrecido. Andan vacunando mucho y que darle su merecido, pero los pintos oficiales no han cogido estado de decepción. Llamar a la Ionia en su defensa y no pueden ir con zombi en Filadelfia. Convocaron a guerras y no tenemos defensa. Una bala perdida, camino a la despensa, jodido normalizado. La gente ya quiere matar al humano que falla por matar. Un gobierno fallido que nos obliga a opinar. Sienten la venganza de una raza demencial. Aguanta, ¿qué crees? Cuando se dieron cuenta que no tienen el poder. Las armas que ustedes usan también se pueden tener. Ustedes quieren quitar, pero también quieren vender. Aguanta, ¿qué crees? Cuando se dieron cuenta que no tienen el poder. Las armas que ustedes usan también se pueden tener. Ustedes quieren quitar, pero también quieren vender. Y así va la situación. Por las muertes en los ceibos ya pasaba en el Criscón. Tráfico de influencias en la oficina del patrón. Palanqueados por contactos que todo un pueblo eligió. A mí no me es un balcón que me conformo con la banda. El arte no es la venta de parranda. Es un toque de queda por la noche. Y en el día es que te bajan. Te dan tablos, te aseguran la matanza que nos venda. La consulta es otro abuso de confianza. Que se repitan elecciones. Sus opciones siempre ganan. Nadie sale del barrio y si sale, se oligarcan. Se creen los salvadores. Nos subimos en su barca. Cada cuatro encerrados en las cuatro opciones. El mundo amenazado por las cuatro naciones. Somos colonia de gringos, le debemos para favores. Nos quieren cobrar con bases en nuestras regiones. El barrio con temor, hay más restricciones. Milicos mafios pacos se comparten municiones. La gente inocente anda guardando sus cañones. Te vacunan por moto, taxicase o por pulmones. Cuando se dieron cuenta que no tienen el poder. Las armas que ustedes usan también se pueden tener. Ustedes quieren quitar, pero también quieren vender. Aguanta, ¿qué crees? Cuando se dieron cuenta que no tienen el poder. Las armas que ustedes usan también se pueden tener. Ustedes quieren quitar, pero también quieren vender. Un país con un gran endeudamiento externo. Un país donde el servicio de la deuda externa alcanza porcentajes jamás. Antes vistos en la historia económica del país. Un déficit fiscal realmente notorio. Y una deuda, como expresaba, externa, destinada no a proyectos de inversión, sino a servicios en el país. Crean un panorama económico realmente ensombrecido lo que tenemos por delante. Lo sabemos, llegó el momento incómodo de la pausa. No te vayas, nos escuchamos pronto. Desde los movimientos sociales en medio de la lucha. ¡Arriba el feminismo! Los gritos de valientes mujeres, las voces de niños y colectivos, que se alzan como un himno de igualdad y justicia. Y los pueblos, enraizados en sus tradiciones, cantan con voz ancestral a su historia viva. La pobreza moderna no es de carencia de bienes. Los movimientos urbanos, vibrantes y rebeldes, llenando las calles de música y alzando la voz de sus luchas a través de su arte. En esta sinfonía de diversidad y cosmovisión, la comunicación se alza como un puente de libertad, donde las voces diversas encuentran su espacio tejiendo un tapiz de entendimiento y diversidad. Así somos, la voz de las luchas, donde la música y la palabra se entrelazan, donde la diversidad florece en cada nota y la cosmovisión se expande en cada verso. Donde cada voz tiene un lugar y cada historia importa. Cultura FM 100.9 La voz de las diversidades Nuclea regresa a tus oídos Escúchanos aquí en Cultura FM 100.9 Empieza la trama El meollo del asunto Bueno, para quienes se juntan a la transmisión del día de hoy, estamos hablando sobre la fase de profundización del CEA, el Semillero de Educación No Formal en Artes, que lleva a cabo el Núcleo Pichincha desde hace ya varios tiempos, ¿no? Y el día de hoy estamos con la inmensa y grata visita de Andy Gómez. Como les comentaba anteriormente, Andy Gómez fue participante de esta fase de profundización del CEA. Andy les comentaba también que es artista plástico y titiritero ecuatoriano y que además está incursionando en el mundo del mural y también es diseñador de interiores de profesión. Andy nos comentaba un poquito sobre su experiencia, pero vamos directo como a temas más profundos, ¿no? Quería preguntarte, dentro de lo que nos contabas, ¿por qué crees que son necesarios estos espacios de educación no formal en artes? O sea, creo que son, bueno, no creo, estoy seguro de que son necesarios. Primero porque hay que también un poco descentralizar los temas de que solamente tal vez un título universitario es válido. Porque primero de todo, acceder a una educación universitaria es muy difícil. Requiere una inversión económica, tiempo, cosa que a veces mucha población no dispone. Entonces, que hayan espacios como el CEA en el que hay una educación que es de corto periodo de tiempo, la verdad, y de acceso libre. Siento que es muy necesario porque, por ejemplo, dentro de nuestro grupo muchas personas tenían que compaginar esta formación artística con otros trabajos que no están nada relacionados con el mundo artístico. Pero tienen la necesidad de crecer como artistas y de seguir formándose y aprendiendo. Entonces, desde ese punto son realmente necesarios para aperturar más, para que haya una mayor apertura hacia una formación artística. Y desde ahí poder trabajar cada quien en la temática que quiera, en el ámbito que quiera, pero siempre con un enfoque social, ¿no? Que también es importante, que es lo que hace el semillero de artes. Y bueno, cuéntanos cuál ha sido el impacto de esta formación en tus procesos propios, ¿no? De creación, de experimentación y de investigación artística. Nos comentabas un poquito de tu proyecto que tiene que ver mucho con tu práctica deportiva, pero más allá, cuéntanos cómo crees que estos procesos han podido contribuir en tu día a día creativo, artístico. Sí, o sea, en cuanto al proyecto que estaba comentando antes, toda esta polémica que generó, también fue una enseñanza para mí, el saber dónde uno puede ser subversivo y radical y dónde no. Es como, pido permiso para hacer una actividad, pero si esa actividad molesta, esas personas tienen a quién quejarse y tienen a quién reclamar y tienen a quién decir, quiten esto. Que es diferente que si yo hago y voy tal vez en el anonimato de la noche y pego en alguna pared, lo mismo que pegué en la cancha. Y sí, tal vez va a incomodar, pero no va a haber nadie a quién reclamar. Entonces, creo que eso también es importante. Fue un aprendizaje para mí de saber dónde se puede y dónde no se puede ser subversivo. Además, también es como... Es como trasladar un poco de ese discurso de cuando a las personas del colectivo nos dicen, Sí, está bien, sean lo que sean, pero no se besen en la calle. Creo que también fue un poco trasladado eso en el ámbito deportivo, como la administración de la cancha sabe que somos personas del colectivo, pero es como, ok, sean personas del colectivo, pero no lo digan. No digan que son. No pongan en la cancha que son eso, porque eso a la gente le ofende. Entonces, sí, como para mí estar en el mundo artístico es algo muy nuevo. Entonces, creo que para mí contribuyó desde esa forma de saber dónde sí, dónde no, cómo sí y cómo no. Así que eso y aparte también creo que ha contribuido en el sentido de dentro del grupo hemos creado un sentido de comunidad y de apoyo en la que también ya empezamos a hablar de cómo colaborar a futuro a nivel artístico, porque cada quien tiene sus habilidades, cada quien tiene sus fortalezas. Entonces, compartiendo durante todo este tiempo, cada quien hace algo y de alguna manera a futuro parece que se van a crear proyectos. Entonces, eso creo que es importante porque es la forma en la que se da el mundo artístico, creo, aquí en Latinoamérica, a través del apoyo dentro de los participantes que están dentro del mundo artístico, porque es un mundo difícil. Es un mundo difícil porque muchas veces no hay apoyo por parte del Estado, no es valorado también el trabajo, porque todas las cosas que hacemos requieren tiempo, requieren inversión y muchas veces todo eso no se ve recompensado. Entonces, empezar desde el grupo de amigos, desde el grupo de, en este caso, de compañeros que hemos estado en la fase de profundización y desde ahí trabajar colectivamente es importante para seguir creciendo, porque tenemos que sostenernos entre nosotros mismos, porque es la única manera de seguir haciendo y no caer. Porque si queremos hacerlo individualmente, no tenemos ese privilegio y muy pocas personas tienen ese privilegio, tal vez de decir, bueno, me pongo en mi estudio, tal vez, y desde ahí hago mis cositas y demás, pero no todas las personas estamos en esa capacidad. Entonces, trabajar en colectividad es muy importante en estos casos. Súper valioso lo que nos mencionas ahora, Andy. Creo que precisamente por eso siempre lo llamamos así, ¿no? Es como un ecosistema, porque además de permitirte este acercamiento, digamos, con diversas expresiones artísticas, técnicas, con el acompañamiento de trabajadores y trabajadoras del núcleo Pichinche, que además de talleristas externos, se generan estas sincronías, ¿no? Esta posibilidad de articular las propuestas y, como tú dices, quizás sea como el origen o tal vez el pretexto para incursionar en otro tipo de proyectos, sacar adelante otras propuestas, ¿no? Ahí yo me pregunto algo y quisiera como compartirte esto y escucharte. ¿Cuáles son entonces los desafíos que ahora tienes o tienen o tenemos en general quienes somos parte del ecosistema cultural, no? ¿Qué se viene ahora después de esta fase de profundización? ¿Qué tienes pensado? ¿Y cuáles también son los desafíos para sostener la práctica artística ahora en la actualidad, no? En el país. Sí, sobre todo esa pregunta que acabo de hacer, ¿qué se viene ahora? Es lo que en las últimas semanas más hemos escuchado en el grupo de compañeros y compañeras, que es como, sí, muy bonito todo este proceso de aprendizaje, de estar aquí un poco jugando también, ¿no? A ser artistas dentro del pabellón de las artes, porque tenemos la libertad, tenemos también la disponibilidad de materiales que nos proporciona el pabellón. Y es muy bonito, es muy bonito eso, pero eso es un, eso es una burbujita. Pero ahora que se terminó esto, cada quien está en la, en el limbo de ver qué vamos a hacer. ¿Y ahora qué? ¿Cómo aplicamos todo esto aprendido? ¿Dónde podemos seguir desarrollando todo esto que llevamos trabajando durante estos meses? Entonces, sí, esa pregunta de, ¿y ahora qué? Es la que estamos intentando resolver y a nivel personal. Sí, requiere como un trabajo de introspección de, ¿dónde quiero desarrollar todo esto que llevo haciendo estos meses? Y a mi nivel personal, o sea, creo que quiero seguir reforzando el nivel, la parte artística que ya venía haciendo, el tema de murales, encuadernación, costura y bordado. Pero sí, eso requiere un, una inversión económica, inversión de tiempo, el, muchas horas muertas, el estar tocando puertas, el recibirnos. Entonces, sí, es un proceso complicado. Pero bueno, hay que hacerlo, hay que hacerlo y creo que eso, lastimosamente, hay que compaginarlo con trabajos que no tienen nada que ver con lo que queremos desarrollar o cómo nos vemos a futuro como artistas, pero debido a la situación del país y tan grave que se está poniendo, la verdad, siento que es la forma en la que toca hacerlo. Toca compaginar, a veces toca hasta auto explotarse, estar en mil cosas. Y siento que dentro de este mundo artístico en el que llevo poco menos de dos años, yo no he tenido vacaciones. Yo antes trabajaba en una oficina de 8 a 5. Tenía vacaciones, pero no tenía vida. Eso tengo que decir. No, o sea, mi vida era absorbida, era un zombi básicamente detrás de un escritorio. Y ahora tengo que decir que tengo vida, pero sí que no tengo tiempo libre, porque siempre tengo que estar activo, no tengo un horario fijo, tengo que estar siempre disponible para cualquier cosa, tal vez me llamen y tenga que ir a la otra punta de la ciudad. Y lo hago, aunque sea por la mínima cantidad de dinero, porque es lo que necesito y porque tengo que luchar por este sueño. Tengo que luchar por esto que quiero para mí y creo que en ese camino estamos todas las personas de formación. del área de artes visuales. Cada quien ya tenía sus proyectos antes de empezar todo esto. Algunas personas ya estaban más metidas en el mundo artístico que otras. Pero sí creo que todas las personas del grupo nos enfrentamos hasta a esta realidad de ver cómo seguir aplicando y no perder todo esto que hemos trabajado. Bueno, ahí complementar nada más con lo que tú nos decías anteriormente, que es importante esto de sostenerse de manera colectiva. Bueno, ahora que puedan también hacer como clic entre compañeros, compañeras, compañeres y puedan tal vez impulsar otras iniciativas. Me contabas cuando estábamos fuera de los micros que tienes ya como algunas propuestas para otros centros culturales en tu barrio también. Y sin duda la versatilidad de las técnicas aprendidas posiblemente sea también un camino para empezar a experimentar con otros proyectos. Y lo que tú dices, ¿no? Empezar como a tocar puertas, revisar qué otros proyectos puedan salir. Creo que también vienen, bueno, más bien culminan el proceso también con esta formación en creación de portafolios que ahora es tan necesario, ¿no es cierto? A la hora de poder como aplicar a una convocatoria y nada, desearte todo lo mejor. Y yo agradezco que nos hayas podido como abrir tu mente, tu corazón para esta entrevista. Es importante también saber cómo se van dando los procesos y qué desafíos tenemos ahora, ¿no? Enfrentarnos a lo que se viene en esta crisis tan grave que ahora el país está atravesando. Estuvimos escuchando a Andy Gómez, artista plástico titiritero, también es diseñador de interiores y fue participante de la fase de profundización del CEA. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, ahora vamos a tener como algunas novedades que les voy a contar dentro de poco. Y vamos a irnos con una canción. Una canción, la segunda de este episodio se llama La Llamada de Guanaco y Álvaro Bermeo, hip hop con música tradicional de Latinoamérica. Ya cuenta con 15 álbumes editados. Hoy escuchamos una de las canciones que forma parte de su último álbum, Flor y Puñal. Vamos a escuchar La Llamada de Guanaco y Álvaro Bermeo. Llamaste pa' decirme que no queda nada, que todas las promesas están olvidadas, que todo lo que empieza algún día acaba, que haga mis maletas y mejor me baña. Y yo todo y fumo, me pierdo en el humo, juro que es la última copa, disimulo y chupo, de esto no te culpo y lo asumo, es mejor me esfumo. Me quedo en la esquina con los panas y escuchando a Julio, para qué insistir si esto terminó, lo nuestro se acabó, yo te pido perdón. Vaciamos el cartón hasta que salga el sol, pero si tú me llamas no voy a decir que no. Te quería contar que la llamé, estuvo muy mal, fue una cagada, una piscina de porros me fumé y me fui a beber puta y a nada. Fueron ochocientas más que cien, las veces que me enfrenté a la nada, pero tranquilo para volver, con muchas más fuerzas y más ganas. La luna me acompaña, hoy prefiero estar solo, alzándome otra copa mientras pienso y enrolo. Me perdí en tu monólogo, llamen al psicólogo, hoy me desahogo, soy ceniza que cae de este cogollo. Follo, con tu recuerdo hundido en el hoyo, hoy mejor me callo, mañana ya habrá tiempo para salir de este embrollo. Jodo, me evado, perdido en el exceso, creo que más te extraño, las cosas como son, tal vez fui un cabrón. Tú ya estás con otro, pero si me llamas voy, tú tienes la razón, yo ya pedí perdón. El otro no te queda, te empujó la situación. Te quería contar que la llamé, estuvo muy mal, fue una cagada, una piscina de porros me fumé y me fui a beber puta y a nada. Fueron ochocientas más que cien, las veces que me enfrenté a la nada, pero tranquilo para volver, con muchas más fuerzas y más ganas. Yo no voy a volver, a la mierda de siempre, revolcarme en su mente, manera de ser. Yo me voy a querer, seguiré para el frente, ya vendrá esa demente, que me sepa querer. No me sepa querer. No me he equivocado en mi modo, que todas las promesas están olvidadas. Pero ella me daba todo, que todo lo que empieza algún día acaba. Quería hacer las cosas bien, que saca mis maletas y mejor me va bien. Yo sé que he sido una cagada, pero por eso mismo quería hacer las cosas bien. Pero si la vida es una huevada, yo no me vuelvo a enamorar. Ya nada, rey. Solo hay que darle para el frente nomás. Las cosas como son, loco. Salud, pana. Gracias, güey. Gracias por todo, gracias por estar ahí, loco. Esa lucita, mi hijo, ya sabe, para las que sean. A baños, a baños, a baños. Hoy, en La Caída, tenemos... Gracias a quienes nos acompañan en un episodio más del Podcast Nuclear, el Podcast del Núcleo Pichincha. Bueno, escuchábamos la llamada de Guanaco y Álvaro Bermeo. También les queremos recordar que pueden enviarnos sus propuestas musicales para que suenen acá, en el Podcast Nuclear, a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como arroba podcastnuclear o al correo recepcion npcce arroba gmail.com. También pueden encontrarnos como Núcleo Pichincha en Facebook, Instagram, también en YouTube. Y cualquier cosa, estamos ahí receptando sus propuestas para que puedan ser parte de la programación del Podcast Nuclear. Bueno, les contamos novedades ahora en La Caída. Les contamos que el CEA arranca esta semana. Empiezan los cursos abiertos del Semillero de Educación No Formal en Artes este mes. Además, hoy arranca el Cine Club del CEA, un espacio de encuentro para apreciar, analizar y debatir el cine de manera colaborativa. El Cine Club se realizará, recuerden, los días lunes y martes de 16 a 18 horas en el Teatro Prometeo. Es una invitación súper abierta. A quienes les gusta el cine, quieren como analizar, debatir también las propuestas cinematográficas. Nos encontramos todos los lunes en el Teatro Prometeo, perdón, lunes y martes en el Teatro Prometeo de 16 a 18 horas. Y recuerden que el acceso es totalmente libre. Solo deben ingresar a nuestras redes sociales el link de la bio y ahí se pueden inscribir para ser parte de este importante proceso del núcleo. También les queremos contar que luego de un largo trabajo de revisión, se ha culminado el proceso de selección de las nuevas residencias del Pabellón de las Artes. Les queremos felicitar a los proyectos seleccionados y les invitamos a revisar la lista completa en las redes sociales del núcleo Pichincha. Como les comentaba, el viernes pasado pudimos anunciar los proyectos seleccionados para esta nueva fase del proceso de residencias. Para que puedan conocer más de los proyectos, les recomendamos ingresar a las redes sociales. Y también durante nuestra programación habitual en el Prometeo, les recordamos que este 14 de noviembre el Teatro Prometeo recibe a la obra Saracuru Manta a las 20 horas, que es parte del séptimo Festival Sensorial Interactivo. Pueden comprar sus entradas, toda esta información la encuentran también en el Teatro Prometeo, en las historias y en los posts. Y que además el 16 de noviembre tenemos el placer de contar con otra producción de Nebuxis Atmosférico a las 19 horas. También pueden encontrar toda la información en el feed del Instagram del Prometeo. Y bueno, ahora vamos a hacer un cambio, una pausa para poder abordar más del Festival X. Finalmente tenemos como invitada especial a Estefanía Aguirre. Ella es fundadora y co-directora del Festival X, Festival de Cine Feminista. Para contarnos un poco más de esta sexta edición que se va a realizar del 13 al 24 de noviembre. Bienvenida Estefanía, un gusto poder contar contigo. Hola, muchísimas gracias por recibirme. Bueno, les contábamos que bueno, Estefanía es fundadora y co-directora del festival. Ella es máster en gestión cultural y cooperación internacional al desarrollo. Y bueno, nos va a estar contando los pormenores de esta edición. Cuéntanos, ¿qué trae el Festival X para esta sexta edición? Sí, bueno, el Festival X empieza el 13 de noviembre. Vamos a inaugurar con una función al aire libre en Quito, en la Plaza de la República. Esto va a ser a las 7 de la noche. El acceso es totalmente libre y gratuito para todas las personas. Se pueden venir en metro, en ecovía. Vamos a proyectar la película Reas, que es un documental argentino de una directora bastante conocida que se llama Lola Arias. Y es un docu súper interesante porque aborda desde un proceso creativo que Lola Arias hizo con distintas mujeres que estuvieron presas en Argentina. Les pide que reinterpreten su experiencia en una cárcel abandonada que ella reocupa para hacer la película. Entonces, es un documental también que tiene una mezcla de temas musicales. Entonces, es súper entretenido. Y a partir de eso, ya el 14 de noviembre empezamos a tener funciones en la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a tener funciones a las 5 de la tarde y a las 7 de la noche. Aparte de eso, los sábados y domingos del festival vamos a tener también funciones en las mañanas en Kumandá y en Yaku. Esas funciones son gratuitas. Y aparte, el festival está disponible de manera virtual. Nosotras tenemos una plataforma virtual que alberga las películas del festival. Y eso está disponible para todo el Ecuador. Y además de eso, tenemos alianzas con distintos centros culturales, cineclubes, casas de acogida que están ubicadas en todo el país. Esas son nuestras sedes satélite que están en 14 localidades distintas en todo el Ecuador. Que también están organizando funciones de cine del festival desde el 13 hasta el 24 de noviembre. Genial, una variedad de programación. Entonces, arrancan con REAS, documental argentino de Lola Arias. Interesante. Cuéntame esto un poco que me llama la atención sobre las 14 sedes satélites en todo el Ecuador. Es súper curioso porque normalmente no se hace esto, ¿no? Bueno, cuéntame cómo llegaron a esta decisión, cómo tienen pensada el tema de la producción también. Sí, bueno, para nosotras desde el Festival X es súper importante que el impacto del festival y las películas del festival lleguen a la mayor cantidad de público posible. Nosotras como tratamos mucho de descentralizar nuestra programación, porque como saben, más del 80% de las salas de cine están ubicadas en las ciudades principales del Ecuador, o sea, en Quito, en Guayaquil y en Cuenca. Y eso quiere decir que hay ciudades y comunidades enteras que no tienen acceso a cine de ningún tipo, ni a cine comercial ni tampoco a cine independiente. Entonces, lo que hemos hecho es unir fuerzas con todas estas sedes satélite que se inscriben al festival a través de una convocatoria y son centros que tienen como toda la infraestructura necesaria para poder proyectar películas. Entonces, nosotras justamente a través de la programación virtual del festival, que está albergada en una plataforma tipo un Netflix del Festival X, están albergadas ahí las películas y estos gestores culturales que están ubicados en distintas partes del Ecuador pueden organizar funciones del festival en sus espacios para sus comunidades, para sus públicos, ya siguiendo las dinámicas que ellos mismos conocen de cómo funcionan sus propios espacios y sus propias audiencias. Entonces, es como una iniciativa súper linda, porque además muestra que, digamos, tenemos este principio muy feminista de la unión hace la fuerza y de trabajar en comunidad y en colectividad. Entonces, es justamente hacer este trabajo colectivo para que el festival llegue a la mayor cantidad de público posible en el Ecuador. Gracias, Estefanía. Acabas de mencionar algo que también lo veníamos abordando en la anterior entrevista, que es la importancia de poder sostenernos colectivamente, más allá, digamos, de las épocas de crisis, digamos, cómo de manera articulada podemos mejorar, digamos, las circunstancias o tal vez los proyectos que teníamos pensados, ¿no? Sí. Entonces, vamos a tener proyecciones en la Cinemateca, en el YACU, en el Centro Cultural Comandá, y también en estas sedes satélites que son en 14 localidades. ¿En qué lugares están las sedes satélites? Ya te digo ahorita, sí, las ciudades exactas, porque tengo que buscar. Estamos en Puyo, en Río Bamba, en Porto Viejo, en Lago Agrio, en San Francisco de Ciccipamba, en Esmeraldas, en Guayaquil, en Guaranda, en Loja, en Alamor, en Zumba, en Palanda, en La Tacunga, en Cotacachi, y estamos en Galápagos también. Estefanía, y cuéntame, ¿cómo se tiene planificado, digamos, es la pregunta, digamos, de rigor que tengo que hacer, el tema de los cortes de energía en relación a la producción? ¿Cómo ha afectado esto? Supongo que ha de haber como movido algunas cosillas, ¿no es cierto? ¿Cómo están ustedes como preparándose para este tiempo? Sí, bueno, ha sido como súper difícil y estresante no organizar el festival en medio de esta crisis energética. Afortunadamente, como te decía, nuestras sedes principales son la Cinemateca, donde en la Casa de la Cultura no se va la luz. Entonces, tenemos la suerte de que en la sede principal del festival siempre va a haber luz. En Kumanda y en Yaku hay generadores eléctricos, entonces eso está resuelto. Y la función al aire libre, también vamos a trabajar con generador eléctrico. Entonces, digamos que el show sigue, no nos detenemos, pero claro, ha sido como súper angustiante y estresante. Y bueno, también la sede satélite han tenido que adaptar sus horarios y sus funciones en función de los cortes de luz. Pero afortunadamente el festival no ha tenido que cancelarse, ni hemos tenido que cancelar ninguna función, así que ahí seguimos con fuerza. Bueno, Estefanía, entonces son más de 10 días para ver cine feminista, ¿no? Hecho y producido por mujeres, que es súper importante también. Cuéntanos dónde podemos revisar detenidamente la programación, si tienen costo. Sabemos que, como nos decías, vamos a tener cine desde las 5 de la tarde acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Cinemateca Nacional, así que hacemos de paso una invitación. Sí, bueno, nosotras tenemos una página web que es bellísima y está todo súper bien organizado ahí. Es www.festivalx.com. X se escribe como la palabra así entera, no solo la letra. Y ahí está disponible toda la información. Está súper bien organizado porque si es que están fuera de Quito, pueden buscar la programación nacional y ahí encontrar las funciones que van a suceder en sus comunidades. Y si están dentro de Quito, ahí buscan programación Quito y les saca la información de la Cinemateca de Yaku y de Kumanda. Y eso, todas las personas están más que bienvenidas a participar en el festival. Ya saben que pueden hacerlo de manera presencial en Quito y en la sede satélite, pero también tenemos una programación virtual en caso de que no puedan desplazarse, digamos, o que por A o B motivo tengan que quedarse en sus casas. Entonces, esto hace que el festival también sea accesible para todas las personas. Listo, entonces la invitación está hecha al Festival X del 13 al 24 de noviembre. Va a estar en Cinemateca, en el Yaku, en el Centro Cultural Kumanda, pero también en 14 sedes satélites para que puedan acompañarnos. Solo tienen que ingresar al festivalx.com para revisar toda la programación y todos los detalles en esta linda página. Te agradezco muchísimo, Estefanía, por darnos más información sobre este valiosa festival. Y recuerden, a quienes nos están escuchando, pueden escuchar este episodio y los demás a través de Spotify. Y también pueden seguir los testimonios, los entresacados que siempre son importantes, no perderlos de vista en nuestras redes sociales. Estamos como Podcast Nuclear. Y también nos pueden seguir al Núcleo Pichincha en Instagram y Facebook para saber todas las novedades que tenemos en la programación, en la gestión y proyectos del Núcleo. Muchísimas gracias. Mi nombre es Natalia Santamaría. Un gusto poder acompañarlos. Esto fue todo en el Podcast Nuclear. Te esperamos la próxima semana. Nos vemos en poco.